Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos esta edición especial del anecdotario. Híjoles, han estado pasando muchísimas cosas, entonces yo sé que los tengo acostumbrados a que salen los anecdotarios los miércoles. No van a dejar de salir los miércoles, pero van a haber más anecdotarios porque están pasando, como se los digo, muchas cosas en este viaje en Qatar. Y al mismo tiempo, ya sabes que siempre voy adelantando y voy publicándote cosas. Yo sé que tengo público de todo, hay unos que les gusta muchísimo el cine, a muchos les gusta el escorpión, a muchos les gusta el fútbol, a muchos les gustan los tres o más cosas de las que saco. El punto es que ya se había planeado así, se había grabado hace algunos días, unos días antes de venirme para acá para Qatar, grabé el escorpión al volante con Ricardo Salinas. Sí, el prometido, que lo prometido es deuda y el señor cumplió y se subió al escorpión al volante. Y otra forma de pensar y de actuar que te lleva al éxito, entonces a mí me parece divertido compartir eso porque lo he comprobado por mí mismo. Ajá. Porque la gente piensa que yo siempre he sido así como estoy ahorita, ¿no? Rico, joven, guapo, exitoso. Humilde. Y como lo viste en el título, entonces te voy a platicar justamente cómo se dio, cómo se concretó, qué condiciones puso para hacerlo, qué sí quiso, qué no quiso. Me pidió que no le preguntara de algo, me pidió que le preguntara de todo y completar con la mini anécdota de ahora que me estuvo tuiteando, porque perdí uno de mis celulares, perdí uno de mis números y entonces me estuvo tuiteando para vernos acá en Doha, aquí en Qatar. Y me invitó a su barco, a su yate, a varias personas de su empresa y a un servidor y les voy a platicar absolutamente todo. Porque ya sabes que me gusta compartir contigo, tú y yo somos amigos, ya lo sabemos y por eso tenemos este espacio que se llama El Anecdotario. Así que saca tu botana favorita, tu bebida favorita y arrancamos con esto. Se hizo por fin El Escorpión al Volante con Ricardo Salinas, un escorpión que se lo propuse desde hace muchísimo, ya se lo saben, ya lo hemos platicado en otros anecdotarios de cómo le mandé un tuit y me contestó de repente como sarcástico, no, que si mejora en su helicóptero, que yo le decía que mejora en el carro. No creo que me lo haya dicho de broma, lo del helicóptero yo creo que igual se le hacía como atractivo, pero pues no tenía mucho caso salirnos de ese concepto en el cual yo me puedo desenvolver mejor. Creo que ustedes lo aprecian más, tener a la figura pública por las calles de la Ciudad de México alimentándonos de todo lo que sucede alrededor de él. Si nos subíamos en un helicóptero, pues no íbamos a tener todo eso. Entonces creía que era un desperdicio y por eso desde el principio se lo dije. Pero bueno, X, el punto es que en ese momento cuando yo le tuiteé la primera vez que me contestó, en mi vida había convivido con Ricardo Salinas, nunca. No teníamos ningún tipo de relación, ni buena ni mala, no existía. Y más adelante se dio lo de David Filtelson, donde se hizo la polémica y donde también como que no le gustó lo que dijo David. También me empezó a tuitear y empezó a culparme de alguna u otra forma y estuvo así como extraño. Pero siempre hubo como esa buena onda de contestarnos chido sin pasarse ninguno de los dos. A ver, saben que yo como escorpión no tengo filtro y vamos con todo. Y bueno, Ricardo Salinas en Twitter tampoco es así como que digas, uy, este, cómo le da pena contestar mal a la gente. Pues no, él contesta como va. Y entonces, pues bueno, dio una interacción chida porque siempre nos contestamos, nunca nos dimos la vuelta el uno al otro, pero con ese afán de entablar un diálogo. Y eso estuvo poca madre, eso estuvo muy chingón. Y derivado de eso, pues de repente un día recibí la invitación para ir a la fiesta de Ricardo Salinas. Que ya se los platiqué, hay un anecdotario específicamente de eso, si lo quieres ver, aquí mismo en la lata está. Les doy ese contexto porque justamente ahí pactamos o quedamos o cuadramos o se prometió el escorpión al volante. ¿Para el escorpión al volante para cuándo? Cuando usted diga, señor escorpión, ¿la aceptaste? Ya está, ya acepto. Que se haya pactado y que se haya como prometido no quiere decir que se vaya a hacer rápido. De hecho, me ha pasado varias veces que no he podido concretar muchos escorpiones al volante que me dicen que vamos a hacer, ¿no? También hay otro anecdotario de eso, ¿no? Que, no sé, gente como Yuya, como Broso, como José Ramón Fernández, como Rey Misterio, etc. Gente que me ha dicho que sí se va a subir al escorpión al volante, pero ahora sí que no me ha dicho cuándo. Entonces, hay muchos así, que por una o por otra cosa, por agenda o porque al final les da frío o no se sienten cómodos o lo que sea. Cada quien tendrá sus razones, pues no se concreta tan rápido como uno pensaría. Pues bueno, lo de Ricardo no tardó. De su fiesta para acá, ahí les pongo exactamente el número de días que pasaron entre que él aceptó y se armó lo del escorpión al volante el día que grabamos. Solamente estábamos como tratando de coordinar la fecha, de cuadrar la fecha, pero venía el evento de Qatar, el evento de la Copa del Mundo. Y entonces también estaba yo en friega tratando de grabar. Al mismo tiempo yo estaba en una grabación como grande, luego les platicaré de eso, pero yo no controlaba al 100% mis tiempos. El punto es que logramos cuadrar uno de los días que teníamos libres ambos. Él que no tenía ningún viaje, yo que tampoco. Y entonces, pum, quedamos en que lo íbamos a hacer y lo grabamos hace una semana y media máximo. Fue justamente antes de hacer este viaje al mundial. Quedamos en el día, quedamos en la hora, quedamos en el lugar. Pasé por el Apolanco y bueno, como era de esperarse, ¿no? Desde que vamos llegando ahí digo, ahí no grabé por cuestiones de respeto, pues porque es su oficina. Voy entrando y ya sabes, ¿no? Pues ahí estaba toda la seguridad. Y hasta de broma le dije a uno de seguridad, disculpe, ¿aquí estará Ricardo Salinas? Pues obvio, güey, pues ni modo que qué. Ni modo que era una reunión de personas ahí random en el estacionamiento, todos trajeados y con cara de malos. No, ahí estaba la seguridad de Ricardo Salinas. Y nos quedamos de ver ahí justo en su oficina. Gente que me ayudó a coordinar todo esto, que se lograra. Tipazos siempre muy respetuosos, siempre como tratando de hacer equipo. En el caso de Jorge, en el caso de Manuel, les mando un abrazo a ustedes y a todos los que se rifaron por que se lograra esto. El punto es que me dicen, oye, pues quiere que Ricardo que subas tantito ahí a la oficina para platicar, que te eches un café y ya le dan. Me subo a la oficina una vista espectacular. Ya me echo un cafecito y de repente ya llega Ricardo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué? No nos habíamos visto desde su cumpleaños, ¿no? Y no habíamos platicado desde ese momento. Y entonces empezamos a platicar muy random. Estaba extraño porque, no sé si a ustedes les esté pasando por la mente, pero a mí sí me pasó por la mente de, ¿por qué me quiere ver antes? ¿Qué me querrá decir? Lo primero que de repente podría sospechar y que me pasó es, puta, a ver, que no me diga. Algo así como, oye, güey, pero no me preguntes tal cosa o yo no quiero hablar. ¿Me explico? O sea, yo pensaba que tal vez yo iba a empezar con algún tipo de restricción. Le dije, puta, a ver, ¿qué me dice? Pero que no sea ese tipo de personas. Pues no lo conozco tanto como para saber si es una persona como más abierta o no. El punto es que cuando llegó con él me sorprendió muy cañón porque fue súper random. Me empezó a platicar de la vida, así como que, como más interesado él de mí. ¿Me explico? O sea, yo lo iba a entrevistar. Tampoco es como que él sepa mucho de mi vida. Me empezó a preguntar cosas más personales como para entender quién era yo, qué había estudiado, de dónde venía, mi familia, qué me gustaba, etc. El punto es que empezamos a platicar así, de eso. Empezamos a hablar de los contenidos, empezamos a hablar del internet, empezamos a hablar de la chamba, etc. Y fue como muy, muy cordial y muy casual. Nada de ningún tema así como específico, nada clavado. Me sorprendió mucho porque yo decía, ¿a dónde va con todo esto? Y ya cuando avanzaba la plática, habremos platicado, no sé, una media hora, pues no llegaba nada porque no iba a ninguna parte. Simplemente era una tensión que él tuvo conmigo para invitarme un cafecito en lo que empezábamos a grabar. Y respecto a las restricciones de los temas, no hubo. Así nada más me preguntó, pero pues, ¿cómo está la onda? Y al ejemplo, yo voy a empezar a preguntarte, vamos, este, casual, hablando sobre diferentes temas y ya. Habíamos quedado que íbamos a hacer el trayecto desde la oficina que tienen ahí en Polanco hacia TV Azteca, ¿no? Y ya había salido con su equipo esta plática de estaría padre con lo que les había comentado, ¿no? Que lo hiciéramos en las calles de la Ciudad de México y que no solamente eso, sino que bajara a echarse un taco, una quesadilla, algo, algo súper random. Al principio ellos me preguntaron, oye, ¿y dónde sería? No, pues no sé, o sea, me voy a ir muy despacito y donde veamos algo, ahí nos paramos. Y entonces también salió ahí la plática, güey, o sea, estaría muy cagado que bajáramos al Banco Azteca y sacáramos dinero y que él me invite a los tacos. El punto es que al final del día todo el mundo estaba colaborando para que se lograra, para que se hiciera esa magia, para que viéramos a Ricardo Salinas personaje, ¿no? Fuera de su contexto natural. O sea, tú estás acostumbrado a verlo dando conferencias o en las juntas o en un contexto más fancy con todo lo que comparte a través de redes sociales, pero pues no estás acostumbrado a verlo en el Electra, güey, en el Banco Azteca y mucho menos echándose una quesadilla ahí, literal, echándose un baño de pueblo. Entonces estaba muy cagado eso y todo el mundo colaboró a querer hacerlo. Y entonces en la plática alguien comentó, oye, ¿y si vamos aquí al Banco Azteca que está en Polanco, que nos queda más cerca? Y Ricardo, ya saben, con la frontalidad que le caracteriza, dijo, ¿qué? ¿Para qué vamos a ir a ese banco que está muy fifí, que está muy cuidadito y muy glamuroso? No, güey, vamos con la banda. Vamos a un lugar más concurrido, vamos a un lugar con más tradición, un Electra, un Banco Azteca que tenga más años y que la gente vaya mucho. Allí hay uno en el ajusco, vamos a ese. Les juro por la vida de mis hijos que eso lo dijo él. O sea, si yo le hubiera, me hubiera dado pena a mí de repente proponer una cosa así porque yo sé todo lo que implicaba para las cuestiones logísticas. ¿Cómo le hacemos? ¿Y qué tal si está inseguro? ¿Y qué tal si pasa algo? Ya sabes, o sea, la gente de repente se pone nerviosa porque ese es el trabajo de las personas que trabajan a su alrededor. Ponerse nervioso para que él esté relajado. ¿Me explicó? Pero él, Ricardo Salinas Pliego, dijo, quiero ir a ese Electra. Y yo dije, a huevo, güey, está a poca madre. Así pasó, nos subimos al carro, abajo ya estaban esperándome a mi equipo, le teníamos un par de sorpresitas allá dentro del auto, un traguito coqueto, ¿no? Una champañita, que fue en el trayecto también, así de repente me acordé. Güey, hubiéramos traído una champaña o algo así y la sacamos ahí de repente para dársela. Tomar, ¿qué te gusta? ¿Casi que tengo tequila o whisky? Uy, champaña rosada. Mira, tenemos aquí todo el confort, mira, con permiso. A ver, ¿qué me vas a sacar? ¡Ah, champañita rosada! ¡Míralo, vamos! Allí entre todo el equipo se rifaron, entre George, entre Jorge Ramírez y Manu Negrete, que son parte de este equipo que pudimos lograrlo y le echamos allí como montón para que se pudiera concretar. Fueron por la champaña, estaban esperándonos, estaba ya todo montado, estaban los audios coordinados y bajamos y empezamos el trayecto. Empezamos a platicar, como se los dije, no había ninguna restricción acerca de los temas y empezó a salir el tema de David Feltelson. ¿Es cierto que odias a David Feltelson? ¿Cómo crees? No, hombre. Ese David está loco, tiene sus ideas, ¿por qué lo voy a odiar? No. Y de Pati Chapoy. ¿No vienes que Pati Chapoy y yo éramos esposos antes? ¡Ah, chingas! ¡Te lo juro! Y de los políticos. Sucursal del Banco de Bienestar. Es la primera vez que veo una y no hay ni un cliente, tomen nota. Son en esas cosas donde no estoy de acuerdo con Andrés. A ver, ¿qué necesidad tiene de poner una sucursal del Banco de Bienestar ahí? Cuando está Banco Azteca y todos los demás bancos aquí alrededor. Y de Electra y de TV Azteca. ¿Dónde es donde más baros sacas? ¿En cuál de tus empresas? En Electra, en Banco Azteca, en TV Azteca. ¿Cuál es la que nunca venderías porque sí está chida? De Televisa. ¡Uy, cuidado, mira! ¡Ándale! ¡Televisa! ¡Cuidado! ¡Televisa! Y de las redes sociales. Platicamos de todo. Cantamos, güey. ¡Ah, eso todavía estuvo muy cagado! Yo de repente... Esto es historia real. Cuando estaba yo preparando las canciones, ya sabes que aquí en YouTube no puedes encontrar las canciones que canté con los tías que buscar en mi Instagram. Ahí están porque en YouTube ya saben cómo son, ¿no? El punto es que yo estaba preparando una playlist para ponerle canciones. Y entonces dije, güey, estaría muy cagado ponerle algo súper contrastante porque seguramente él escucha música más fresa. Entonces, meterle ahí una cosa acá más guapachosa, güey. Unos ángeles azules estaría muy cagado porque entonces se va a sacar de onda y no se la va a saber y se le va a dar como risa y ya. Y entonces ya la bajó, bajó esa de los ángeles azules, bajó un par más que yo me acordé que le gustaban cuando estuvimos en su fiesta. Y de repente, para complementar, mando un mensaje ahí a la gente que trabaja con él. Y les digo, oiga, ¿me pueden decir cuáles son sus canciones favoritas? Y lo primero que me dicen es, ángeles azules, ¿le gusta, cabrón? Güey, pues está increíble, qué chico. Yo pensaba que lo iba a agarrar en curva y resulta que no, que de hecho la tiene una de sus grupos favoritos, una de sus canciones favoritas. Y pues también sirve, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo vas a ver en ese contexto que no te imaginas que a Ricardo Salinas Pliego le pueda gustar Los Ángeles Azules. Por lo menos yo no me lo imaginaba así de entrada. Me platicó de su vida antes de convertirse en un cuate súper millonario. En sus inicios era un empresario, digamos que no glamuroso, que tenía que ir a su empresa en Iztapalapa. Y manejar y meterse al pinche tráfico de la Ciudad de México, no como ahora en helicóptero. En ese momento, en aquellos entonces, chingaba unas dos o tres horas de tráfico, como muchos nos pasa ahí en Chilangolandia. Cuando yo estaba en Iztapalapa, trabajando para la Electra de mi papá, puta, estábamos devaluados, el país se había quebrado. Y yo vivía con muy poquito dinero, tenía que andar en un pinche coche viejo. Y me iba dos horas del coche hasta de mi casa hasta Iztapalapa y trabajaba todo el puto día y ahí comía. Y luego de regreso una noche a otra hora. Y bueno, el punto es que ese tipo de sorpresas nos fue pasando, me fueron llegando a lo largo de esa plática y a lo largo de esta planeación. Y bueno, la plática normal con el carro andando pues está como muy controlada y es parte de lo que siempre hago. Pero obviamente uno de los momentos top fue justamente cuando llegamos a ese Electra, a ese Banco Azteca. Que está metido así como en la carretera Picacho a Jusco, en una subidita, en una zona súper popular, donde hay un chingo de bases de camiones, donde hay unos puestos de tacos, puestos ambulantes, etc. Y nos metimos ahí. Yo no sé, supongo que les avisaron ahí a los de Banco Azteca, no nada más para que estuvieran prevenidos, pero les avisaron 40 minutos antes. O sea, que el que no le haya tocado trabajar ese día, el que se haya reportado enfermo, el que le haya tocado descanso, pues ni modo, se perdió del show. Y justamente por ahí vi en redes sociales, ¿no? El día que no voy a trabajar y llega Ricardo Salinas Pliego y el escorpión dora, ¿qué pinche suerte, güey? Y sí, pues pasó. Ahí llegamos, vamos ahí a cotorrear, sacó dinero, se cagó de risa. ¿Me lo puede dar en cambio de a 20 pesos para que se vea un chingo? Todavía hay de 20, ¿eh? Te presento los billetes de 20 pesos. No manches. Probamos ahí el tornamesa. Chécate las rocinas, amigo. Tu familia. Hubo momentos ahí también random totalmente improvisados, muy, muy chidos. Se va a robar el extinguidor. Lo estoy llevando recuerdos. Y al final nos salimos y entonces yo ya les había dicho que quería que se echaran unos tacos. Y entonces, pues bueno, lo más lógico y lo más fácil, lo más natural era que saliendo de ahí, pues si están ahí todos los puestos de tacos, pues que lo hiciéramos ahí mismo, ¿no? Que no nos fuéramos a otra parte para bajarnos otra vez. Y yo dije, güey, vamos aquí. Y no sabía yo los tipos de tacos que habían por ahí. Solamente así como de botepronto y de puro feeling. Y dije, pues puede ser aquí, puede ser acá. Y de repente ya vi un lugar que se veía limpio y que se veía chido. Y entonces decía quesavirrias. Yo nunca había comido una quesavirria. Había comido, me encanta las quesadillas, me encanta la birria. Entonces nos preparó unas quesavirrias. Básicamente es como si fuera una gringa, pero en lugar de pastor, pues es birria. La preparamos y yo dije, puta, a ver si quiere comer, güey, a ver si se anima. Y sí, sí comió, güey. Ni pedo, pues vamos a ver en qué acaba esto. Es el antibacterial también, güey. A ver. Por favor. Va buena, ¿eh? Entonces ya le entramos ahí al taco y luego la gente se empezó a juntar. Me pedían fotos a mí, le pedían fotos a él. Y estaba muy chistoso verlo en ese contexto. Sí, sí. Pero a ver, dime cómo se llama él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ni vean, ni vean. Emili Escarra. Ya me mandó a calacas. Este video va a dar muchísimo de qué hablar y lo van a estar comentando y compartiendo por todas partes. Véanlo. Neta vale la pena porque van a ver esa magia que a veces se puede lograr con el escorpión al volante. Que es ver a esos personajes fuera de su contexto natural y así estuvo presente. Nos volvemos a subir al auto, terminamos ahí como el último jaloncito. Se nos fue el tiempo en chinga. Yo creo que casi siempre grabo máximo una hora. Yo creo que con él grabé como una hora y media. Y aún así quedaba, o sea, nos quedaba mucha plática, güey. Si hubiera durado tres, cuatro horas la plática, la grabación, pues nos lo hubiéramos echado platicando. Pero bueno, se armó padrísimo el video. Todo terminó ahí en el estacionamiento de Teve Azteca. Y así fue como nos despedimos. Y ya tenía él ya otra junta programada justamente a esa hora. Ya llegamos casi casi rayando y ya se fue para allá. Y pues quedó muy contento él, quedé muy contento yo. También su gente, pues todos estaban como muy a gusto. No pasó, o sea, las cosas salieron sin que las planeáramos tanto. Salió muy bien, güey. O sea, hay muchas variables, hay muchas cosas que no se pueden controlar en una grabación de este estilo. Y todo estuvo súper chingón. Todo estuvo súper cool. Qué chido que se alinea todo para que se den las cosas así. Y después estando por acá en Qatar, pues ya empezó a llegar toda la comitiva mexicana. Llegué yo, llegaron muchos amigos influencers, youtubers, instagramers, tiktokers, etcétera, etcétera. Y también llegó Ricardo Salinas y organizó una comida. Y bueno, yo ando en chinga de arriba para abajo. Los horarios los tengo volteadísimos. Ve, ahorita son las 055. O sea, son 5 para la 1 de la mañana. Mientras que en la Ciudad de México, pues es la tardecita. O sea, yo tengo días aquí y no me acostumbro y aquí estoy valiendo madre. Pero no hay problema. Pero de repente en el día te me apendejas, ¿no? De repente estás así como zombie, güey. Pues dejé un celular. Casi siempre tengo dos celulares porque me ayuda mucho para grabar ciertas cosas con uno y con otro. Para hacer juntas sin que se me bloquee el celular. Y entonces puedo seguir haciendo otras y revisando documentos, etcétera. Es mi pedo. El punto es que se me quedó un celular ahí. Donde estaba mi WhatsApp. Y entonces no tenía ni mi WhatsApp ni mi acceso a las cuentas de Twitter. Justo ahí estaba logueado. Y entonces, pues resulta que ese día me empieza a escribir Ricardo a través de Twitter. Y yo estaba grabando y yo estaba en otro pedo. Todavía no conseguía cómo recuperar ese número. Y estábamos desayunando. Me junté con mis compas de La Cotorriza. Estábamos ahí. Ricardo, es Lobo, su manager que es Brian. Y de repente ya me empiezan a mandar mensajes. O las personas, los mexicanos que yo conozco, llegaron y me empezaron a decir. Güey, te está buscando Ricardo Salinas. Te está buscando Ricardo Salinas. Y yo digo, puta madre. Seguramente me mandó mensaje. Yo no le he contestado. Pero bueno, benditas redes sociales, güey. Él puso un tuit. Dijo, oye, estoy buscando al escorpión porque lo quiero invitar, no sé qué. Al yate, al barco para echar una comidita. Ya me pude comunicar ahí con su gente. Y sí, se armó una cenita bien chida ahí en su yate, en su barco. Qué barco, güey. Increíble. No sé cuántos pisos tenga. Cuatro pisos. No sé. Súper lindo. De muy buen gusto. Nos la pasamos muy bien. ¿Quién estuvo en ese barco? Pues ahí está la foto. Puso algunas fotos Ricardo Salinas. De las personas invitadas ese día. Básicamente, pues era su familia con la que estaba viajando, ¿no? Su hijo, sus sobrinos, algunos amigos. Y ya estando aquí en el barco, invitó a algunas personas de TV Azteca. Estaban varios. Por mencionar solamente algunos. Estaba Inés A. Estaba Jorge Campos. Estaba Saga. Estaba Martinoli. Estaba el Capi Pérez. Entonces ya, pues era el día que había establecido para armar la cena. Y yo coincidió que estaba ahí con, en uno de los hoteles donde se quedan. Porque todo el mundo, estábamos repartidos por todas partes. Estábamos comiendo. Y estaba ahí con, igual con la cotorriza y otros tantos amigos. Y de repente llegó Jorge Campos y ya platicamos. Y obviamente, pues resultó que Jorge Campos estaba invitado a la cena. Entonces ya me dijo, no, sí, van a venir por nosotros. Ah, pues chingón, pues ya no me voy a mi hotel, ¿no? Ya me quedo con ustedes y de ahí ya me voy. Y nos fuimos al barco. Aquí es uno de los tantos desmadres que hay aquí en Qatar. Es que hay un chingo de calles cerradas. Hay partes que no puedes pasar a menos que tengas como una acreditación muy específica. O que puedas justificar que tienes que ir a tal o cual lugar. Y así nos pasó. No nos dejaban pasar de un cierto semáforo. Y tuvimos que bajarnos y caminar un chingo. Uno como quiera, no hay pedo. Pero las conductoras, las chavas que iban ese día, pues iban entaconadas, güey. Entonces hicieron pierna, cañón. Y ahí tuvieron que caminar un ratote. Ya después que llegamos allá al barco, nos piden que nos quitemos los zapatos. Porque obviamente adentro hay madera muy delicada. Hay una parte de alfombra blanca, así preciosa. La parte te hacía como un masajito en el pie. Yo creo que como en mi camioneta le dio un muy buen masaje a Ricardo Salinas. Nada más, nada más para que veas cómo te concierto. Mira, cómo te concierto. Ahorita vas a ver. Oye, pero... ¿Qué huele? ¿Va a ir a querer respeto a mi intimidad o no? Luego estos asientos hacen de todo, ¿eh? ¿Lo crees medio invasivo? ¿Dónde estás sintiendo? Descríbele la experiencia a la gente. Los dice, con unos dedos que te masajen. Pues ahora quiso regresarme la atención. Y la alfombra que tenía te daba un masaje en los pies increíbles. Es una expresión, pero estaba súper lindo. Y llegamos, delicioso, güey. De repente soy especial con la comida. Pues llegamos y estaba justo una de mis comidas favoritas, que es el sushi. Que son los nigiris y que son los sashimis. Delicioso, se veía precioso todo. Obviamente viaja con muchas personas desde México, ¿no? Gente de, supongo que desde el chef hasta muchos de los meseros. Que ya saben cómo le gusta que lo atiendan. Viaja con ellos. Y todo estaba espectacular. Todo estaba riquísimo. Y estuvo muy cagado todo, güey. O sea, una vibra súper chida que se sintió. Yo no conocía a Benjamín Salinas, su hijo. No platicamos tanto, la verdad. Como que llegué, lo saludé, obviamente, pues por educación, por atención. Pero nadie como que nos haya presentado ni nada por el estilo. Pero llegué con Ricardo, platicamos. Y empezamos a hacer como recuerdos de las cosas. Le enseñé un corte así muy rápido. Mira, güey, cómo está quedando. Porque esto fue hace tres días. Y entonces me dice, ¿y cuándo lo subes, no? Pues ya el viernes. ¡Wow! Es tan increíble. No, no, man. Empezamos así, pues a platicar la anécdota, ¿no? Ahí delante de todos compartiendo. Sí, luego pasó esto y esto. Y entonces, bueno, se hizo ahí como una fiestita. Una fiestita, no sé. Hablamos, habremos ido como unas 40 personas, 30 personas. Pues cada quien estaba como muy libre. Unos estábamos comiendo. También estaba Jorge Valdano, maestrazo, cabrón. Y entonces unos estábamos comiendo. Otros estaban ahí echando el trago boqueto. De repente nos quisieron enseñar como una parte del barco que estaba más exterior. Y nos llevaron unos sabanos. Y ahí Jorge Campos, el capi y yo, nos echamos unos sabanos y los prendimos. Nos echamos. A Ricardo Salinas le gustan muy cañón los puros. Y bueno, ahí pues obviamente tiene una selección de puros bien chida. Y entonces también estuvo muy a gusto, ¿no? Y así se dio la noche, como que platicando muy ameno. Oigan, perdón si varía un poquito el audio, pero se acabó la pila de la cámara. Pero ya estamos terminando. Ya llegaron hasta aquí del video. Déjenme terminarles de contar esta parte. Y denme chance de la variación del audio. Voy a tratar de hablar un poquito mejor. Como si fuera una proyección de teatro. Estaba muerto de risa en muchos momentos. Y fue una velada bien padre, güey. Bien, bien, bien a gusto. Pero dentro de mis reflexiones estuvo. Finalmente todas las personas que estaban ahí eran dos tipos de personas, ¿no? Las de su familia, ¿no? Su gente. Gente cercana, allegada. Este, que tiene lazos de amistad de muchos años. O lazos de sangre. Y la gente que trabaja en su empresa. Gente que son empleados de TV Azteca. Y finalmente, yo. Sería muy pretencioso decir que somos amigos. Existe una empatía chida. Y existe una muy buena onda de parte de él hacia mí. De mí hacia él. Pero, pues, todavía no somos compas, güey. No somos los grandes amigos aún, digamos. Y yo no trabajo en su empresa. Yo no fui por cumplir un compromiso laboral. O porque me dieran la dirección de ir. ¿Me explico? Porque me dieran la orden de ir. Hay muchísimos de TV Azteca que no son invitados. Que no fueron invitados. Y que, pues, sí les gustaría estar en la fiesta. Pero, pues, no los invitó. No, el punto es que estar ahí también me gustó. Y me latió justamente por eso. Porque no existe un interés más allá de convivir y saludar. Y compartir la noche comiendo, echando una bebida. Y ya. Más allá no existe otro interés. Porque a veces se puede pensar así, ¿no? No es como que hay un plan maquiavélico en el que Ricardo y yo estamos preparando el terreno para lanzar un gran programa próximamente por Azteca 7. No, pues, no. No hay nada de eso. Yo tengo mis cosas. Y yo soy... Perdón si lo digo así, que se escuche muy mamón. Yo soy un empresario, un micro, micro, microscópico empresario independiente. Y él, pues, es un empresario del tamaño que es, ¿no? Uno de los más importantes del país. Así de sencillo. Y por el simple gusto de vernos, de saludarnos, de platicar, pues, me invitó y yo acepté ir. Gracias, Ricardo. De todo corazón. Y gracias a ustedes que le dieron play a este video. Y no se pierdan. Ya vieron algunas imágenes. Pero no se pierdan el video completo. Neta, les va a encantar, güey. El escorpión al volante con Ricardo Salinas está poca madre. Uno de los mejores del año, puedo decirles. Y estamos también en la época del destape de las corcholatas. Muchos te destapan a ti y dices, ok. Ey, tienes la iniciativa para hacerlo. Entonces, Ricardo Salinas quiere ser presidente de la república. ¿Cierto o falso? No, totalmente falso. De esos choros mareadores. O sea, ¿por qué? Porque yo no busco un puesto de poder público. Regresamos a esta cámara nada más para despedirme. Oigan, sigan todos los contenidos que estoy compartiendo con ustedes y que hemos preparado para ti. Escorpión Suelto en el México-Polonia. Obviamente va a estar en el de México-Argentina. Y estamos compartiendo muchísimas cosas curiosas por todas partes. Por las redes sociales. En Instagram me puedes seguir en tiempo real para que no te pierdas las historias. Para que veas los datos curiosos que tengo. Obviamente aquí en La Lata también va a haber muchas cosas. Hay mucha gente que está haciendo contenido aquí en Qatar. Pero, güey. No sabes lo que significa para mí ver los cientos de miles que le están dando play a mis videos. Que me están siguiendo y que están likeando todas las fotografías. Y todos los clips y todos los videos que subo a La Lata, a Combo, al Peluche en el Estuche. Gracias por darme la preferencia de tu play, de tu click. Gracias por regalarme tu tiempo libre para entretenerte. Güey, es cabrón. No te imaginas el honor que siento. Y estoy eternamente agradecido. Mi forma de retribuir es hacer más contenido. Y rifarme, romperme la madre. No importa. Estamos disfrutando muchísimo. Sí, son chingas. Estoy fuera mucho tiempo de mi país. Mi familia está en México. Los extraño cabrón a mi esposa, a mis hijos. Pero no hay pedo. Estoy haciendo lo que amo. Y ya regresaré con ellos. Muero por regresar. Mientras tanto, voy a partirme la madre por entretenerte a ti. Gracias, güey. Gracias, amiga. Gracias, amigo. Gracias a todos y cada uno de los que le dieron play a este video. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse. Y vámonos que aquí es Panta. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau.